¿Qué pasa chavales? Bueno, os acordáis que vino un jabalí muy pequeñito, una jabalina. Está aquí, como veis. Ya está más acostumbrada a nosotros. Ya es como más... Todavía se asusta cuando escuchas ruidos y tal. Y haces movimientos muy rápidos. Pero, si te sientas tranquilo... Si te sientas tranquilo, vamos a poner esto aquí, así. Estás ahí tranquilito. Y ya viene, vais a ver. Mira tu pirula. ¿Dónde está mi pirulito? ¿Dónde está mi pirulito? ¿Ven? Mira mi pirulita. Mira mi pirulita, ¿eh? Mira. Claro, si te lo quisieras, ¿qué tal no estupes más? Esto es algo que hay que hacer todos los días por 10, 15, 20 minutos. Sin agobiarla mucho. Pero... Que se vaya dando cuenta... De que estás aquí para... Mira, mira. Eso le gusta. Le gusta que la vaya rascando la barriguita. Así. Se va acostumbrando poco a poco. ¿Veis? Va oliendo. ¿Qué pasa? Venga. ¿Nos tiramos ahí? Venga, nos tiramos ahí, venga. Nos tiramos ahí. ¡Ay! Como le gusta. Como le gusta. Y es algo que todos los días hay que hacer. Luego va a estar libre. Luego va a estar... Se va a volver loca. Y... Como todos los cerdos que se vuelven medio locos. Luego. Pero esto es muy importante porque es un bebé. Es un bebé que no confía mucho en nadie. Cualquier movimiento rápido. Cualquier sonido rápido. La vuelve loca. ¿Vale? Pero ella va confiando poco a poco. Pues porque... Porque pasamos tiempo juntos. Y no hay que traerla. No hay que cogerla. Es decir. Hay simplemente que dejar que ella se vaya acercando. ¿Veis? ¿Eh? Que ella se vaya acercando. Y ahí es cuando tú ya le acaricias. Y juegas con ella. Y estás con ella. Es muy importante, chavales. Es muy importante. Los tiempos de los animales. Que ellos confíen. Y ya os digo. Luego esta... Esta cerdita. Esta... Jabalí. Va a estar libre por ahí. Cuando crezca un poquito más. Y ella va a estar bien. Y no va a ser tan... No va a ser tan amigable. ¿Veis? Que cualquier... Cualquier cosa la asusta. No va a ser tan amigable como... Como puede llegar a ser ahora. Cuando es pequeñita. ¿Vale? Pero es muy importante que los animales cuando llegan aquí... Tienen un periodo de cuarentena. Sobre todo cuando son así de chiquititos. Ah... Porque les faltan hermanos. Les falta la... Les falta la familia. ¿Vale? Están solos. Entonces tienen que sentir... Que tú estás aquí. No para hacerles daño. Sino para... Sino para estar con ellos. Darles comida. Eh... Acariciarlos. Eh... Y que se sientan que... Que no somos... Ni un peligro. Ni que vamos a ser un peligro. Simplemente que estamos aquí. Todos juntos. Con las nutrias. Vais a ver que están muy bien. No tienen problema. ¿Vale? Plexi. ¿Dónde está mi Plexi? Ven. Y todavía ella... Ya os digo. Ella todavía... Es re celosa. No es muy... Pero le gusta mucho que le rasques la barriguita. Como veis. Esto le gusta mucho. De hecho hay veces que hasta se tira al suelo. Hay veces que se tira al suelo. Mirad. La empiezas a rascar. Y se pone toda contenta. Aquí vienen las nutrias. Y vais a ver que con las nutrias no tiene problema. Vamos Plexi. Venga chicas. Vamos chicas. Vamos. Ven. Es importante pues eso. Que compartan espacio. No hay peleas. No hay peleas. Es decir. Ellas se huelen. Ellas están... Están alrededor. Y... Y la cerdita simplemente cuando están aquí ellas. Veis que se ha apartado. Vale. Se ha apartado. Lo veis. Pero no hay una agresión. No hay una agresión. No hay una agresión. Eh... Ni física. Ni de temperamento. Vale. Todos tienen aquí su... Su caricita. Eh. Tienes su caricita ahí. Eh. ¿Qué pasa? Piurín. Que te también tienes. Hombre. Tú también tienes. Te preocupes. Y como veis no hay agresión. Es importante eso también. La introducción de los animales y ver... Ver que están bien entre ellos. ¿Vale? Que pueden incluso llegar a jugar a esta edad. Pueden llegar a... Incluso a jugar. Que te voy a dar en el culo Cris. Te voy a dar en el culo Cris. La Cris es que está muy pesada. Está muy pesada. Está muy pesada. Pero bueno. Lo que os digo. Es importante. La Cris está muy pesada. Muy pesada. ¿Eh? ¿Pirula? Bueno. ¿Y tú Plexi? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? Estos dos son dos pánfilos. Igual la Cris... Que el Plexi. Miradlo. Ay que te cojo las bolitas. Te cojo las bolitas. Te cojo las bolitas. Te cojo las bolitas. Te cojo el pito. El pito. El pito. Así que ya veis. No hay agresión. Está bien. Están contentos. Y estas pues son lo que son. Así que nada chavales. Os quería enseñar eso y ya está. ¿Vale? Y como veis. El cerdito. La cerdita. Una de las cosas que le gusta. Bueno. Ahora se ha salido. Pero es pegarse. Es pegarse sus bañitos. ¿Vale? Qué bonita que eres. Pirolingui. Qué bonita que eres. Pirolingui. Qué bonita que eres. Pirolingui. 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 Pues nada chaval. Digo chavales. Una cosita más. Seguimos con el vídeo de hoy. Bueno chavales. Una de las cosas que estamos haciendo ya hace días. Es que hemos estado colocando aquí diferentes terrarios. Vamos a decir. ¿Vale? Hemos hecho aquí un invento. Eh. Porque esta es la zona de campamento. Ya sabéis. Esta es la zona donde. Donde cuando viene la gente. Pues se quedan aquí a. Se quedan aquí a dormir. ¿Vale? Tenemos. Eh. Tres habitaciones aquí. Donde la gente viene. Pues eso. Y. Y se quedan aquí. Estas son las habitaciones. Ya lo sabéis. Y. Y. Una de las cosas que. Que. Vamos a hacer es. Limpiar todos estos terrarios. Y dejarlos preparados. ¿Por qué? Pues porque. Fijaros lo que pasa con la cámara. Cuando yo la suelto en el aire. Mira. Uuuh. ¿Por qué? Porque es que de repente. Insisto. Es la hostia eh. La cámara. Es como un drone. Mira. Lo dirijo con la mano. Con el dedo. Mira. Mira. Y para abajo. Y para el otro. Y para el otro. Y si aguanta. Y. Es la tonta esta. Que es. Ahora te han visto. Te acaban de ver. Te acaban de ver. Me acaban de joder. Se lo habían creído. Bueno. Pues resulta que. Lo que hemos hecho. Es que hemos colocado. Todos estos acuarios. Obviamente los veis. Que están aquí. Todavía sucios y tal. Y lo que vamos a hacer. Es utilizar. Varios elementos. Para que veáis que. Es muy fácil. Hacer un terrario. Aquí tenemos. Eh. Un montón de. De sustrato de coco. ¿Vale? Tenemos una especie de. Pues piedras. Y trozos de madera. Luego si queréis. Vamos a buscar más maderas. Y tal. Para hacerlo. Tenemos unos cuencos. Que los vende muy baratos. ¿Vale? Aquí los hace un amigo. Este mío. Y nos los vende a. Bueno. Realmente. Son de segunda mano. Y luego vamos a ir a por tierra. ¿Vale? Vamos a ir a por tierra. Que ya os explicaré por qué. Y nada. Eh. Es para que lo veáis. Y luego. Cuando ya esté todo limpito. Y todo organizado. Pues os desearé un poquito. ¿Vale? Vamos a hacer un acuario. Por lo menos. Y así lo veis. ¿Parece? Pues venga. Vale. Venimos al reptiliario. Y hay que buscar donde. Veis. Donde los perritos. Han hecho agujeros. Están por aquí haciendo agujeros los tíos. Y esta es la tierra. Que vamos a coger. Toda esta tierra. Es la que vamos a coger. Bueno. Pues fijaros que sencillo es esto. ¿Vale? Lo primero que hacemos es. Poner un poquito de. Se me ve, ¿no? Un poco que sí, ¿no? Se ve todo ahí. Sí. Ponemos un poquito de este sustrato. ¿Vale? Esto es como si dijésemos. Eh. Coco pulverizado. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Ponemos un poquito de la tierra que hemos traído. Que veis que. Es la mejor tierra. Porque es la tierra que han sacado de ahí. De ahí las chismas estas. Y esto lo vamos a mezclar. Esto lo vamos a mezclar. ¿Vale? Luego se puede poner otra capa de coco. Un coco que es menos refinado. ¿Vale? Que es como dijimos los pelajos del coco. Se puede poner un poquito. ¿Vale? Pero vamos. Que podéis poner sustrato el que os dé la gana. ¿Vale? Esto es porque le da un poquito de muñi muñi a la cosa. Y luego nada. Luego es colocar. Fijaros. Podemos colocar. Eh. Que os digo. Un tarrito de estos para el agua. ¿Vale? Se puede colocar una esquinita. Se puede poner esto. En este caso se podría poner, vamos a decir, un chisme de estos. Que para eso sería para uno más grande. En este caso vamos a colocar un maderito. ¿Vale? Para que los animales puedan subir, bajar, lo que sea. E incluso podemos colocar una cuevita. ¿Vale? Una cuevita donde se pueden esconder. ¿Es un espacio pequeño? No. No es tan pequeño. Sobre todo si esto lo levantamos un poco más. Automáticamente le hace un espacio mucho más, mucho más abierto al animal. ¿Por qué? Puede subir, puede bajar. Le podemos poner más ramitas, le podemos poner otro tronco, lo que sea. Pero básicamente aquí va a tener una situación muy buena. Ahora traemos uno de los geckos. ¿Vale? Colocamos aquí este gecko. ¿De acuerdo? Tiene suficiente espacio ahí. Ponemos un poquito de agua. Y nos llevamos, nos llevamos ya el terrario muy simple, pero muy fácil. Nos lo llevamos y lo ponemos allí. Mirad, lo vamos a colocar allí. Y veis que chulo. Aquí tiene su espacio. Puede estar bien aquí. Puede estar también en el, obviamente, este terminará otra vez en el reptiliario. Pero es para que veáis más o menos cómo puede haber un espacio para este animal. ¿De acuerdo? Puede ser más grande, más pequeño. Ya veis que tenemos terrarios más grandes, dependiendo de las necesidades. Eh... A ver, este se va a ir para el reptiliario ahora, el tío. Pero... Pero es para que sepáis más o menos cómo... Cómo se puede construir muy fácilmente un pequeño terrario. Entonces valdría para uno más pequeñito. Y está... Pues muy chulo. Pues muy chulo.